La noche con Da Vinci, el Museo de Louvre, da una oportunidad única a los más rezagados para no perderse su gran exposición de Leonardo Da Vinci, abriendo sus puertas o más bien no cerrándolas las noches de este viernes, sábado y domingo, una decisión inédita en la historia de la Pinacoteca parisina. Desde el principio anticipamos el éxito de esta exposición, es la razón por la que ha estado abierta durante cuatro meses, lo que es bastante excepcional y la razón por la que hemos abierto los sábados y domingos por la tarde, algo que no hacemos habitualmente. Teníamos que dejar venir a la gente que no había podido reservar de ahí la idea de abrir durante la noche. Las 30.000 entradas suplementarias reservadas para estas noches gratuitas y que incluían café y magdalena se agotaron en apenas tres horas en la web. La prolongación del horario nos ha permitido venir esta noche, si no, no habríamos tenido la oportunidad de venir, por lo que es algo bueno. El próximo lunes finaliza esta muestra con 162 obras, reunidas tras 10 años de trabajo y préstamos por todo el mundo, entre ellos los del Vaticano y la Reina de Inglaterra, que ha dejado 24 dibujos.